Y finalmente llegó Weather Machine, el nuevo juego de mi diseñador favorito Vital Lacerda. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. En Weather Machine vamos a estar ayudando al profesor Latif a perfeccionar su máquina del clima. Vamos a estar investigando reacciones y vamos a intentar publicar nuestras investigaciones para que al mismo tiempo todo esto ayude a perfeccionar una máquina que nos permite controlar el clima. Pero bueno, vamos a quitarle el celofán y ver qué hay dentro de Weather Machine. Y bueno, con lo primero que nos encontramos es con la publicidad de Eagle Griffon. Tenemos el manual. Los manuales de Eagle Griffon la verdad es que soy muy muy fan de ellos. Están siempre muy bien explicados, tienen bastantes ejemplos. Y a pesar de que son juegos complejos, siempre siempre es facilísimo de aprender directamente del manual. Aquí viene una hojita de cómo poner las cosas dentro del inserto, lo cual se aprecia mucho porque luego uno tiene que andar adivinando dónde va cada cosa. Tenemos estos pequeños manuales para cada jugador. Que si han jugado Lisboa ya conocen este estilo de manuales. Donde vienen pequeñas reglas y demás que podemos estar revisando para agilizar la partida. Una vez que ya todo mundo sabe jugar, estas cosas son muy muy útiles. Tenemos la parte del upgrade pack que viene la variante de los saboteadores que es para jugar en solitario. No estoy seguro si es la versión oficial de solitario o es una variante de la misma. Como siempre con Eagle Griffon, todo el cartón es de muy buena calidad. Es un cartón bastante bastante grueso. Como pueden ver es una loseta gruesa y un cartón bastante bastante sólido. Tenemos aquí un tablero todavía más grande. Algunas de las losetas de investigación de gobierno con las que vamos a estar trabajando. Espuma para que no se vaya golpeando y maltratando los componentes. Los tableros de jugador que son hermosos. Y una de las cosas que más me gusta también es que todo es con recesos. Tenemos aquí el cartón de doble capa. Para asegurarnos que no se muevan nuestras fichas y demás cosas que vamos a estar teniendo durante toda la partida. El juego es para cuatro jugadores. Aquí está el resto de los tableros de cada jugador. Tenemos más planchas de troquel. La verdad es que el cartón sale súper fácil. Y todo el cartón es de muy muy buena calidad y bastante grueso y sólido. Otra hojita de troquel. Aquí vamos a ir poniendo ya sea los recursos o también los engranes. Las losetas de clima. La verdad es que el arte está increíble. Esta es una progresión de lo que va sucediendo conforme más veces se active la máquina del clima. Podemos ver que ya al final pues tenemos hasta un incendio. Una tormenta. Un huracán. Una sequía. Una nevada. La verdad es que el arte está muy muy padre en este juego. El tablero que se los muestro aquí. Pero es un tablero bastante grande. Ahorita van a estar viendo una mejor toma del tablero. Donde les muestro todos los detalles. Todo el arte que tiene. La iconografía que puede ser bastante intimidante las primeras veces. Pero sin duda es muy fácil de usar una vez que te acostumbras. Tenemos estas bandejas. Los libros. Voy a abrir uno rápido. Todos los libros son de madera con serigrafía. La verdad es que están geniales. Se sienten increíble. Caben en el tablero de jugador sin ningún problema. Tenemos bastantitos libros. Que bueno, no los voy a sacar todos ahorita de la bolsa. Ya vieron más o menos cómo son. Son de diferentes colores. Tenemos algunas piezas de clima para los demás jugadores. Cada jugador va a tener un científico y varios robots en su color. Y de igual manera el profesor Latif tiene algunos de sus robots que van a estar en el tablero. Pero ayudándonos normalmente y al mismo tiempo acelerando el juego. Y también tenemos esto que me imagino es de la expansión de los saboteadores. Aquí tenemos todavía más piezas de madera. La verdad es que es increíble cómo se ven en el tablero. El hecho de que tengan serigrafía. Ayuda a que brillen muchísimo en el tablero. Lo que pudieron haber sido solo cubitos. Lo vuelve bastante interesante. Todos estos meeples que tenemos. Así que brille muchísimo todo en el tablero. Y antes de mostrarles cómo se ve todo ya acomodado dentro del inserto. Les voy a hacer la comparación del premio Nobel. La verdad está muy bien. Es un pisco de madera con serigrafía por los dos lados. Pero bueno el premio Nobel de metal. Pues obviamente es metálico. Está bastante pesadito. Y del otro lado tiene la firmita de Ian O'Toole. Y de Vital la Cerda grabadas en el metal. La verdad es que Weather Machine es un juego que le tenía muchísimas ganas. Es uno de mis diseñadores favoritos. Todas las veces que lo he podido probar. Me ha encantado. Quiero explorarlo. La cantidad de posibilidades que hay. De las estrategias que permite. Cómo se ve en la mesa. Todo ese tipo de cosas que hace que un buen juego de Vital la Cerda brille. Lo tiene Weather Machine. Y me hace estar muy muy emocionado de probarlo. Si les gustó este video y quieren ver más como él. Por favor no olviden suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!